En el día de hoy vamos a construir la granja de brujas y asimismo la granja de pólvora más fácil de Minecraft Bedrock 1.20 Así que los materiales que vamos a estar ocupando son estos, lo que están viendo ahora mismo en pantalla Y una vez teniendo todo esto y un bizcocho, vamos a comenzar a construirla Para esto, antes que nada, nos vamos a tener que ir al pantano y encontrar una casa de bruja Y una vez que la hallemos, lo primero que vamos a tener que hacer es matar a la bruja Por lo tanto, una vez que la matemos, nos vamos hacia adentro de la casa Y lo que vamos a tener que hacer en esta esquina es romper estos cuatro bloques de aquí Seguidamente lo reemplazamos por nuevos bloques En este caso voy a ocupar el bloque de piedra lisa para la construcción Y luego en esta diagonal de aquí, lo que voy a hacer es subir un bloque más Luego de esto tenemos que romper toda la casa de la bruja Así que vamos con ello Bien, una vez que nos quede la plataforma, lo que vamos a hacer en este bloque de aquí Es subir uno de cristal Ahora sí pasamos a quebrar el bloque de abajo Y seguidamente vamos a expandir esta plataforma a un bloque más hacia la parte de afuera Por lo tanto, vamos con ello Luego de esto, vamos a rodear toda esta parte de aquí Que hemos extendido con dos bloques de altura, de este modo Y una vez que hagamos esto, tapamos el techo Ahora bien, nos vamos a tener que ir hacia la parte de abajo Y si recuerdan, en esta parte es donde hemos colocado el cristal Por lo tanto, rompemos los otros tres bloques Y ahora hacia la derecha, lo que vamos a hacer en la parte de aquí abajo Es colocar un pistón de este modo Justo por aquí Seguidamente lo que vamos a hacer es dejando dos bloques al costado Colocamos otro pistón mirando siempre hacia el centro Y así volvemos a repetir otras dos veces más Por ejemplo, dejamos aquí el espacio Otro dos bloques de espacio Que nos quede algo como esto Ahora bien, debemos conectar estos pistones Para ello, nos vamos a hacer ayuda de los observadores Por lo tanto, mirando hacia esa zona Colocamos un observer apuntando hacia allá Y a su vez, también le vamos a transmitir redstone a él Y así volvemos a repetirlo Por ejemplo, por aquí otro Hacia aquí otro Y siempre mirando hacia el otro lado Como ven, si tenemos el pistón aquí Lo está mirando hacia allá Bien, una vez que tengamos esto Ahora vamos a colocar los otros cuatro observers Para ello, mirando hacia el pistón Colocamos uno Y así vamos repitiendo Otro más Otro por aquí Y el último Pero, amiga Vamos a colocarlo por aquí Y esto, como ven, comienza a funcionar Para parar la máquina, nada más Nos vamos a un pistón Salimos un bloque hacia afuera Colocamos una palanca Y la paramos Ahora lo que vamos a hacer Es cerrar esta parte de aquí abajo Y vamos a rodear esta plataforma Cerrando de esta manera Ya que si no, cuando se abra el pistón Va a entrar luz Y nosotros no queremos esto Entonces, para evitarlo Directamente lo cerramos Bien, ahora lo que tenemos que hacer Es la zona de recolección Para ello nos vamos a cualquier lado Por ejemplo, este de aquí Vamos a quebrar dos bloques Y empezamos a bajar otros dos más Hacia la parte de abajo Y si bien rompemos este bloque de aquí Nos vamos a estar encontrando en esta zona Por lo tanto, a partir de aquí Vamos a quebrar estos bloques Lo vamos a remlazar por bloques sólidos De la construcción Y seguidamente rompemos por aquí Al costado Vamos a armar un cofre doble En esta zona Colocamos una tolva Encima de la tolva Colocamos un raíl Y a su vez Una vagoneta con tolva Y luego Encima del cofre Colocamos un cristal De este modo Una vez que hemos hecho esto Ya podemos salir Hacia la parte de afuera Siempre cerrando Esta parte de aquí Y aquí también podemos Reemplazar este bloque Y ya tendríamos Nuestra zona de recolección Terminada Ahora bien Lo que nos falta Es entrar hacia adentro Y a alguno de los pistones Le lanzamos un tridente Así que vamos con ello Y luego ya podemos Cerrar esto de aquí Bien Una vez hecho esto Nos vamos a tener que venir Con 36 andamios O bloques de construcción Y con ello Nos vamos a hacer La zona de afk Por lo tanto Colocamos aquí Los 36 andamios En este caso Y subimos Hacia arriba del todo Una vez estando por aquí Vamos a expandir Un poco nuestra plataforma De esta manera Y aquí ya queda Por ustedes Como se van a armar La zona afk En este caso Voy a hacerlo con cristal Ustedes pueden hacerlo Con cualquier bloque Y más que nada Les recomiendo Que se tapen bien Por si las dudas Para que no le mate Luego un phantom Y con esto Ya tendríamos La granja terminada Por ejemplo Si vamos Hacia abajo del todo Un rato Bien Lo importante Que me estaba olvidando Es activar Nuestro mecanismo Así que lo activamos Y volvemos a subir Un rato Hacia arriba del todo Ahora si lo que voy a hacer Aquí es quedarme Unos 5 minutitos Y cuando termine Volvemos Ok ya han pasado Los 5 minutos Así que vamos Hacia abajo del todo Y vamos a ver Con que nos encontramos Ok Siguen muriendo Brujas Si se escuchan Por ahí Y si abrimos El cofre Hemos conseguido Todo este loot Nada mal Por estar 5 minutos En la granja Así que bien Esto ha sido todo De la granja En el día de hoy Espero que les haya gustado Un montón Si de así Pegadle un buen like Que siempre se agradece Y nos estaremos viendo Hasta una próxima Granja Semilla O tutorial de la semana Chao Chao Adiós Chao